¿Qué es lo que estás haciendo con Larry? De todo. Me encanta tu cama. Tendrías que pasarte alguna noche. Ven y contempla como tu marido llora moqueando la almohada. Igual te ayuda a desarrollar algo de conciencia. Soy consciente de lo que he hecho. Ya. ¿Sabes lo que más me preocupa últimamente? Lo disgustada que está su familia. Aparentemente todo hostido la traban. No pueden comprender por qué lo echaste todo a perder. ¿Alguna idea, Ana? ¿Por qué no vuelves con él? Porque así Dan volvería contigo, ¿no? Quizás. Pues fídeselo. No soy un mendigo. Yo no le forcé a irse. Te aseguraste de estar disponible. No te hagas la tonta. Follar con Larry ha sido un gran error. Ya. Bueno. Parece ser que por aquí todo el mundo follá con Larry. Vale ya con esta mierda, ¿no? Necesito que aburras a mi vida, Karin. Necesito tu frescura. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? Aquella noche me desperté cubierta de orquídeas Nos dormimos abrazadas Hablando de los colores de las orquídeas ¿En qué cama estás ahora? ¿Qué te impide marcar mi número? ¿Sabes que es mi cumpleaños? Pequeña puta Necesito oírte de nuevo Sí Karin No Por favor Rige la línea libre No soy la señora Boncá Le querí Le querí la querí Solo una vez, por favor Una vez más Nada más Hola ¿Qué haces aquí? Me he quedado esperándote Creo que ya me te iba a ver Tengo un regalo para ti ¿Para mí? No es el zafiro que querías, pero... Tú no lo ves Tú no sueles hacer nada como la gente normal, ¿verdad? Algunas cosas Realmente Eres una flor delicada Dani, te has perdido el partido ¿Por qué no has ido? No lo sé Mis amigos tienen la teoría De que estoy enamorado de ti No le importa a nadie No soy feliz Ni siquiera Ni siquiera soy realmente desgraciada Porque Seguro Que te sientes desgraciado Cuando has perdido algo Y yo nunca He tenido nada mío Solo mi mala suerte ¿Qué espera, Adela? Que me ocurra algo Patri Vamos a por Emiliano Y se acabó No, no se acabó Si quieres ir a por Emiliano Vete tú Pero yo me trabajaría Si no Patricia Ya te lo he dicho antes No quiero timos simultáneos Estar en dos frentes a la vez Siempre nos ha traído problemas Esto no es solo por eso, ¿verdad? ¿Qué? Que tú no crees que pueda ser la líder Niños los puedes conseguir de cualquiera Ni un dependiente de gasolinera De un camarero O de un inmigrante La seducción de un polvo, Patricia No tiene nada que ver con conseguir Que cualquiera de esos Se case contigo en tres meses Bueno, querida mía Y ahora debes procurar dormir, ¿vale? No, todavía no Explícame qué pasó entre Miguel y tú, anda Prioridades ¿Le gustaban más los hombres que las mujeres? No, entonces no Además, que en aquel momento No se hablaba de ello tan claramente Como se hace ahora Inma Dime He hecho varias veces el amor con Julio Emilia Me sorprendes constantemente Y yo a mí misma Ojalá supiera cómo soy Lo sabrás Sí Y cuándo, ¿eh? Cuando menos lo esperes Tal vez cuando Julio quiera volver No quiero que vuelva Me encanta bailar con él Y me encanta hacer el amor con él Pero yo quisiera más, ¿sabes? Eso lo estropearía todo, ¿no? A ver, ¿tú qué prefieres? Las dos cosas Pues sí Quiero que quede claro que te mataré Esto es inevitable Mira, podemos tener una conversación más o menos larga Pero en cualquier momento Cuando menos te lo esperes Te mataré Tienes que entender No tiene sentido que te deje viva Si te quisiera viva No te hubiera traído aquí ¿Te ha quedado insuficientemente claro? Magnífico Es patético Yo no sé en qué pensáis Es que al final Acabaréis llenando de babas Con 80 años Los pasillos de los asilos Y entonces Qué casualidad Entonces Querréis sentar la cabeza Casaros y tener hijos Mira, todos los niños muriéndose de hambre Todo, todo Mira, ni la injusticia Ni la denuncia social Te ponen el plato en la mesa Y te pagan el alquiler Pero claro Es muy fácil luchar Cuando papá te regala una casa Y te llena la nevera Mira, ahora Ahora me has ofendido, ¿eh? ¿Estás diciendo que soy una burguesa? No ¿Lo niegas? ¿Tienes un morro? Mira, si fuera una burguesa No me presentaría tantos castings Ah, claro, los castings Pero es que tú te presentas a los castings Para encontrar un trabajo fijo en televisión Que eres una comodona Tú me envidias Lo noto Tú me envidias a mí Mi naturalidad Soy mil veces más espontánea que tú Mira, te envidio tanto, tanto, tanto Que todas las noches al acostarme Le ruego a Dios, por favor Despertarme y ser tú Pero bueno Debe ser que no me escucha O a lo mejor es que la dos le pedimos a la vez Ser la otra Y tiene un lío en la cabeza Que acabamos siendo la misma Ah, sí Va a ser eso, ¿eh? Yo creo que sí No puedo No puedo ligarme al novio de mi padre Eso es asqueroso y vomitivo, ¿no? Pero claro Porque me lo han pedido mis hermanos Si mis hermanos me lo han pedido A lo mejor es que han notado algo A lo mejor esa parte gay que hay en mí Se siente atraída por Diego Y quiere hacerlo Cierra ese grifo Mujer, era para ayudarte Óyeme bien Nunca me enamoraré de ti Nunca Mujer, no digas eso todavía Estás como una puta cabra Debían haberte abortado por su normal Nunca te querré No me arracho Ya sé que tienes muchos problemas Pero ponte por un segundo en mi lugar Imagínate cómo me he sentido Con todas las cosas que me has dicho en el baño Con todas las cosas que he hecho por ti Nunca nadie me había llamado mamarracho También en esto fui una adelantada a mi época Mira Empecé a empresarme por los paquetes Con cuatro años solo Y podía cogerlos con solo levantar la mano Como quien coge fruta Al principio tuve mucho éxito La gente se tronchaba conmigo Hasta que todos los hombres de mi familia Y amigos Entre los que por cierto no figuraba ningún pederasta Empezaron a rehuirme Es muy duro Cuando te empiezan a juzgar y a rechazar Con solo tres añitos Me crié bajo el grito de Eso no se toca Eso no se come Qué tiempos Franco Franco fue un buen gobernante Pero en lo que se refiere al sexo No tenía ni idea Pero vamos a hablar, ¿no? Hablar Ahora quieres hablar Pero si eres tú el que no me habla Que te lo tragas todo Tú solito Yo no sé cómo puedo ayudarte Porque no me dejas Es que Todo está lleno de ti Y yo Aplastada En un rincón Porque no me dejas entrar A ver Yo no tengo nada en contra de los gays y las lesbianas De verdad Pero a su edad Ya podía sentar un poco la cabeza Coño Que es nuestra madre Que hasta tiene un nieto Mira, mamá ha estado mucho tiempo sola Ojalá que haga lo que le dé la gana Uno no puede hacer siempre lo que le dé la gana Lo que pasa es que mamá es una egoísta Que solo piensa en ella misma Bueno, ¿y a ti por qué te importa tanto eso? No sé Yo soy así No paso de todo como tú ¿A ti qué? ¿Te da igual o qué? De verdad que me estás poniendo histérica Verás Las cosas han cambiado mucho, Derek ¿Querías organización? Espera a ver lo que tenemos montado en internet Todas las bandas desde Seattle hasta San Diego ya no compiten Se han consolidado Trabajan juntas Solo nos falta un poco de liderazgo Y ahí entras tú Porque la banda te tiene mucho respeto Cuando estés preparado ven a hablar conmigo Puedes irte olvidando Se acabó, Cam Ya sé que superaste Lo de las cabezas rapadas ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes el pelo ahora? ¿Veis? Eso es a lo que me refiero Ahora somos grandes Se acabaron los putos supermercados No me estabas escuchando Se acabó todo Toda esa mierda de ahí fuera Toda tu mierda Me voy ¿Qué haces? Limpiando Esto está hecho un aspo Lady Macbeth Ya limpiarás luego Ya no tienes el taxi más limpio de los ángeles Asúmelo Y concéntrate en el trabajo 7565 de Fab Eso está en West Hollywood ¿Cuánto calculas? No lo sé, 17 minutos ¿Por qué? No, no, tío Yo no Te dije que haríamos más paradas, ¿no? No Me dijo que tenía que ver unos amigos Son amigos de alguien No Escucha Tú conduces un taxi Y yo hago mi ronda Puede que esta noche salgas vivo Y con 700 pavos de más Y no eres el chico del que estoy enamorada ¿Pero por qué no? No lo entiendo Soy un chico agradable Culto Bien parecido Y por encima de todo, Paula, te quiero Y siempre te querré Nadie Nadie te va a querer más que yo Pedro Mira Es que me parece mentira que no lo entiendas A ver Mira Enamorarse Enamorarse Es algo que ocurre O que no ocurre Y bueno A veces no sabemos por qué Pero es así Y hay que aceptarlo Yo de verdad siento muchísimo No poder corresponderte Pero es así Es lo que hay Y tienes que entenderlo, ¿vale? Yo sinceramente creo que a ti te va a ir muy bien Porque mira, yo odio a Leonor Y ella lo sabe Pero también es evidente que a ti te están preparando para el papel Me caso a ti te doy muy bien A no ser que la pifies claro Si amo Digo que no amo Y si no amo Digo que amo Te puedes imaginar cómo continúan las cosas Imposible, tío Imposible Ya puedo sermonearme Plantarme delante del espejo del armario Y repetirme No Volverás a mentir Miento, tío Miento Miento en las pequeñas cosas Y en las grandes Y si alguna vez Por azar o sorpresa Sucede que digo la verdad Esa misma verdad me planta cara Se retuerce, se encoge Hace muecas Y se transforma en una mentira